Vamos a escuchar al diputado Alejandro García Rosas, que nos comparte los detalles de la visita que realizó este lunes a la Escuela Primaria José Vasconcelos de la Colonia San Miguel. Hizo entrega de un aparato de aire acondicionado de los llamados mini split de dos tiempos. Apoyo que recibe el director Gaudencio Villanueva a nombre de todos los estudiantes y los maestros. Es por eso que me gusta ayudar a las escuelas, es por eso, como bien decía mi compañero, mi amigo director, hoy en día traigo un equipo de refrigeración, pero en días pasados y en semanas anteriores hemos estado entregando en escuelas diferentes tipos de apoyos, siempre, siempre haciendo equipo con los directivos, los maestros y los padres de familia. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que esa es la manera de poder hacer de que ustedes tengan una mejor instalación para estudiar. Porque ustedes, por medio de sus padres, han estado apoyando a las diferentes escuelas. Donde yo he estado, siempre he visto padres de familia que están comprometidos con sus escuelas, están comprometidos con sacar adelante, están haciendo actividades, que juntos con los maestros han podido, han podido juntar recursos. Y es lo que vale la pena. Ahí es donde yo entro para aportar y ayudar junto con ellos a que ustedes tengan una mejor escuela.